Para crear una imagen nueva podemos en la ventana imagen hacer clic en el menú archivo y elegir nuevo o también utilizar la combinación de teclas CTRL-N. Mediante ambos procedimientos aparece este cuadro de diálogo para crear una imagen nueva. De arriba a abajo nos encontramos con el desplegable plantilla en el que podemos escoger tamaños predeterminados para la imagen nueva que vamos a crear por píxeles, 640 x 480, 800 x 600, etc. Tamaño de documento con calidad de impresión, a 3, a 4, a 5, o también por finalidad. Carátula de disquete, carátula de CD, un banner para la web. En tamaño de la imagen tenemos dos cifras. La primera corresponde a la anchura, en este caso 640, la segunda corresponde a la altura del documento, 400. Estas cifras corresponden a píxeles, aunque también se pueden utilizar otras unidades de medida como por ejemplo pulgadas, milímetros, puntos, picas, centímetros, etc. Debajo de esta cifra nos encontramos dos iconos para elegir horizontal o vertical de tamaño seleccionado. Podemos comprobar que cambian las cifras a medida que hacemos clic sobre los iconos. A la derecha se nos informa que el documento, si no hemos elegido otra cosa, va a tener 72 puntos por pulgada y color RGB. Opciones avanzadas las podemos desplegar haciendo clic sobre el signo más y aquí en estas opciones podemos elegir una nueva resolución para el documento. Podemos elegir el espacio de color entre color RGB o escala A de grises y el color de fondo entre color de frente, color de fondo, blanco o transparencia. Incluso podemos especificar un comentario para la imagen que vamos a crear. Por último nos encontramos con varios botones. El botón reiniciar restablece los valores que Jim trae por defecto. Mediante el botón cancelar salimos de esta ventana sin realizar ningún cambio. Y el botón aceptar para aceptar los cambios que hemos realizado en este cuadro de diálogo. El botón ayuda nos pone en pantalla ayuda sobre este cuadro de diálogo. Si hacemos clic en aceptar obtenemos una imagen con las características que hayamos elegido. Si aceptamos los parámetros de este cuadro de diálogo tendríamos una imagen de 640 x 400 píxeles, una resolución de 72 puntos por pulgada en color RGB y tendría como color de fondo el especificado en la caja de herramienta, en este caso el blanco. Gracias por ver el video.